Música Como parte de las actividades que tiene su plan de trabajo la unidad de planeación y evaluación institucional de nuestra escuela normal está programada el proceso de acreditación con lo cual recibimos en estos tres días la visita de un comité evaluador externo avalado por el organismo del consejo para la evaluación de programas educativos, COPAES y pues esperamos con entusiasmo llevar a cabo las actividades programadas en la agenda de trabajo para esta visita Mi nombre es José María Naranjo Salazar soy el coordinador de planeación y evaluación institucional Música 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 Música